A vosotros, que hacéis coches para todos aquellos a los que les gusta conducir, enhorabuena, de verdad. Habéis logrado que muchos conductores puedan disfrutar del viaje al máximo, ser la carretera. Que cuando conduzcan, conduzcan, no es así. Os deseamos de corazón lo mejor. Pero, ¿y si todos aquellos a los que les gusta conducir no tuvieran que hacerlo a solas? Al fin y al cabo, queremos lo mismo. Que conductores y pasajeros disfruten viajando. Porque lo mejor del viaje es compartirlo. A vosotros os gusta conducir. A nosotros, que no lo hagáis solos. Compartimos el próximo viaje. Atentamente, Blablacar.